Apicultores del país dieron a conocer que, ante los efectos del cambio climático y la presencia del fenómeno del niño, podrían generarles algún tipo de afectación, por lo que estos están aplicando algunas alternativas para hacerle frente con el fin de que no les afecte la producción del próximo ciclo. Hemos estado analizando, viendo los pronósticos que mandan, pues, ¿verdad? En Eter, entonces estamos viendo ahí que sí, así como van las cosas, va a haber un poco de afectación. Y para eso, pues, con lo que más o menos nos sabe de apicultura, los estamos preparando para el impacto, porque puede ser que llueva mucho, puede ser que llueva poco, pero los cambios climáticos también nos están afectando. A veces dicen no llueve y llueve demasiado, a veces dicen va a llover y no llueve, ¿verdad? Y entonces, pero hay que mantener, digamos, con buena población las abejas alimentadas. En primer lugar, no quitar todas las reservas de miel que ellas tienen. El apicultor que quiere tener buenas colmenas tiene que hacer eso, bueno. No entusiasmarse, digamos, tienen miel, llevarme toda la miel y dejarla asignada a ellas. Entonces hay que prever eso, pues. También tener buenas reinas, reinas nuevas, para que las colmenas, pues, se mantengan como su propia población. Pero con una colmena débil, una reina ya que está muy vieja, de dos años, tres años a veces, agricultores que tienen reinas de tres años, ya esa colmena no va a vivir mucho, ¿verdad? Por la poca población que va a tener y las pocas reservas de miel que van a haber en el campo. Matamoros expresó que para hacerle frente a los efectos, se han capacitado y están en constante monitoreo. Hemos recibido muchas capacitaciones y las informaciones que siempre están ahí hay que estar pendientes, viendo qué movimiento hay, porque siempre hay que ver por dónde van las cosas. Hay gente que está, digamos, monitoreando todo el sistema y eso, pues, los ayuda, ¿verdad? Como a paliar el impacto que se venga, pues. Pues, en la zona de nosotros, Ciudad Darío, que es una parte muy seca, pues, no hasta el momento. Este año ha estado máximo, pues, la población. Casi le puedo decir un 100%, un 95%, buena la población. Y las abejas se han mantenido. Incluso nosotros, en otros años atrás, no hemos cosechado en abril. Y este año, pues, llegamos a cosechar casi hasta los últimos días de abril. Y quedaron con buena reserva las colmenas. Hasta el momento están con buena reserva las colmenas. Noticias 12, Darlen Tellez.